Vamos ahora con otros temas, regresamos a Latinoamérica. En Colombia ha caído un guerrillero, autor de una masacre de grupos indígenas en 2009. Así lo ha anunciado el ministro de la defensa de ese país, Juan Carlos Pinzón. Tenemos sus palabras. Recordar que allá los indígenas fueron degollados, incluso por los miembros de esta columna del grupo terrorista Las Farc. El bombardeo militar sobre un campamento de Las Farc mató este lunes al menos a 20 guerrilleros de la columna mariscal Sucre, entre ellos su jefe, alias Guillermo Pequeño, en medio de las conversaciones de paz en la que Las Farc cumplen con la orden del cese unilateral del fuego anunciado el 19 de noviembre.